Bueno, pues como todos los miércoles, hoy corresponde a la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? Algo casi inédito en estos tiempos. Y Elizabeth nos va a exponer sobre el resumen de cómo se miente en los medios convencionales de información, que realmente son de manipulación. Estamos viviendo el peor momento de la prensa en México, desde la época del presidente Madero. Lo peor, mucho control que no había ni siquiera en la época de mayor autoritarismo, sobre todo control de la oligarquía, la prensa al servicio del dinero, porque antes se decía el periodismo tiene que estar lo más distante que se pueda del poder, pero pensando en el poder político y lo más cercano que se pueda al pueblo. Ahora no hay cercanía con el poder económico, es fusión. Los medios son parte de empresas y sobre todo de traficantes de influencia, de chantajistas de cuello blanco y muy, 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 muy distantes, como nunca del pueblo, porque antes sí se tomaba en cuenta a los campesinos, la lucha por la tierra, el movimiento agrarista, desde luego el movimiento obrero, la lucha por la justicia social, acuérdense cómo se hablaba de justicia social, todo eso desapareció. Hay que comentarlo porque es una pandemia. Me escucha uno a los conductores de noticias de radio, mujeres y hombres, cómo gritan atacándonos, a los campesinos, pero descompuestos, la señora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, los de Azteca, los de Fórmula, Ciro, Joaquín, Loret, Pepe Cárdenas, etcétera, 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 los más famosos, todos. Esto en televisión, en radio, la prensa escrita, entregada por completo, con honrosas excepciones de artes, de articulistas, desde luego reporteros, caricaturistas, pero no son mayoría, ni siquiera ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera hay equilibrio. O sea, es un montón de medios y de periodistas al servicio del poder económico, porque en el fondo es eso, es el servicio del dinero, de la oligarquía y muy pocos haciendo periodismo. En los medios convencionales menos, donde hay más, aunque también han tomado por asalto las redes sociales, pero ahí es donde sí, hay más participación y se advierte que hay más imaginación, más talento, porque el que se dedica o se entrega por entero a la mentira y ya pierde la imaginación y el talento. Es como el soldado mercenario lucha por el pan, el soldado revolucionario lucha por un ideal, por eso triunfa, por eso triunfa una guerrilla ante un ejército regular, por las convicciones, por los ideales, porque lo otro es el dinero. Entonces, sí, está interesante el momento que estamos viviendo. Y no hay que dejar de tratar el tema para que no se repita la no repetición. Es lo mismo de la corrupción, ya, no hay que hablar de eso, sí, no se habló de eso durante siglos, nos falta bastante hablar de eso. Bien, ¿cuántas veces se hablaba de corrupción en el periodo neoliberal o neoporfirista? De 1983 al 2018, vean si se hablaba de la corrupción, hagan la investigación, ya lo he dicho en otras ocasiones. En los discursos, en los informes, en la Cámara, en la academia, en las universidades no existía la corrupción. Bueno, no era delito grave, porque Salinas modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Por eso estamos enfrentando estas cosas que les molesta mucho a los abajo firmantes de los bloques, no, de la intelectualidad, de la academia, porque pues era algo normal, todo era influencias, les molesta muchísimo, pero ¿cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 120 mil pesos mensuales, 125 mil pesos mensuales, más otros pagos del presupuesto? dad, no? Sí. units coatientes, no. Los revistas, no lo he dicho, no, lo he dicho de esta profesora hashtag, no, lo he dicho Se lleva a cabo una investigación judicial y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir, fue un suicidio, porque como se trata de una investigación que inicia siempre se piensa que pudo ser un homicidio, pero los mismos familiares dicen no, fue suicidio. Y aparece en el acta y el peritaje habla de eso desde el inicio, pero hasta el final, cuando se decide cuatro o cinco meses después que termina todo el proceso, se resuelve el no ejercicio de la acción penal por escrito, porque es suicidio. Pero ya para entonces, por influencias desde luego en las alturas, ya Pemex había pagado todo, como si se tratara de un accidente. Y los defensores intelectuales igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad competente se resuelva y se aclare eso, no, piden que se respeten los datos personales. O sea, cuando si se trata de un acto de corrupción no se puede mantener en secreto, o sea, está permitida la corrupción siempre y cuando no los cachen. Si los cachan se comete el delito de dar a conocer datos personales. ¿Y cómo terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción? Como cómplices, como encubridores, todo ciudadano que sabe de un acto de corrupción tiene el deber de denunciarlo, para no ser encubridor, para no ser cómplice. Y así tenemos que actuar para que entre todos no regrese esa peste que tanto dañó a México, la corrupción, la corrupción, la corrupción y lo tenemos que hacer entre todos, no con la hipocresía, no con el cinismo, sino de verdad con transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Eso es interesante que se siga ventilando y otras cosas, cero corrupción, cero impunidad y nada de que a mí sí me corresponde y a los demás no, ¿cómo le van a dar pensión a los adultos mayores?, pónganlos a trabajar. Eso fue lo que dijo Fox cuando iniciamos en el tiempo que fui jefe de gobierno lo del apoyo a los adultos mayores y yo no digo mentiras. Esa fue su reacción, pero tampoco es algo extraño, así piensan los conservadores y no son pocos, son millones, pónganlos a trabajar. Ah, sí, ¿cómo les vas a dar 100 pesos diarios a los adultos mayores?, ¿cómo les vas a dar a los tres mil pesos mensuales? A mí sí, si soy expresidente me corresponden de pensión cinco millones de pesos mensuales, pero eso es legal, es normal. Bajo esto, bueno, lo tengo que encargar los medios de información, de manipulación, parte de la misma mafia de poder, guardando silencio. Y en este caso, ah, en este caso sí, 125 mil pesos mensuales. Y en otros casos, de quienes pasan seis meses, un año por una institución financiera, el Banco de México, van obras y su pensión. ¿Y saben por qué hablo así? Sí, porque yo fui jefe de gobierno y cuando fui jefe de gobierno reduje sueldos de los altos funcionarios públicos. Pues yo ganaba la mitad de lo que ganaba el anterior jefe de gobierno, pero no sólo eso, ganaba yo el equivalente a lo que ganaba un director de área del gobierno federal en aquel entonces 70 mil pesos. Pero no había seguro médico especial, se quitó, no había caja de ahorro. Durante todo el tiempo que fui jefe de gobierno no se compró un vehículo nuevo. Nunca salí al extranjero, entonces, por eso, pero eso que les estoy contando tiene 24 años. No, sí, y desde entonces, y por eso puedo hablar, porque, ah, si me hubiesen liquidado cuando fui jefe de gobierno y me hubiese llevado, así como los de la Suprema Corte, los de enfrente, mi fondo de ahorro, ¿tú qué hablas? Se burlaban, sí, pero para poner el ejemplo usé un suru, un suru, así como ahora el Yeta, que vienen los de gobiernos extranjeros y ven el Yeta ahí y les llama mucho la atención. Y cuando me entrevisté con el presidente Trump una de las veces en Washington, me llamó mucho la atención porque fuimos en avión comercial, hicimos escala, no fuimos directo, porque no había vuelo directo a Washington y en avión comercial, ¿cómo? no. Yo ya alcancé a decirle, oiga, si gana, porque venían las elecciones, ahí hay un avión, que estamos vendiendo, pero pues no ganó y nos costó vender el avión bastante, pero lo vendimos. Son dos hospitales. Y además, como lo rifamos antes, también salió algo más para escuelas y hospitales. Y ahora resulta, no sé si sea cierto, que ya esos aviones están en riesgo de que ya no vuelen por algunos problemas que tienen. Fíjense, fíjense de la que nos libramos, que ya no puedan volar, pero ese es otro asunto. Ya te quité mucho tiempo.